Les quiero presentar a un amigo. Es uno de los periodistas y actores e influencers más importantes de México. Amigo, lo conozco de muchas coberturas y ahora nos toca estar en veredas opuestas. Es mexicano, obviamente. Está en Doha. Ahí está Alex Montiel. Uy, está con la camiseta. Con la playera. Está con la camiseta de México. ¿Qué haces, Alex? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Alexis? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias por atendernos ahí en Doha. ¿Qué hora es ahora ahí? Son las 3 de la tarde con 30 minutos acá en Qatar, en Doha. Y bueno, ya traigo, digamos que las consecuencias de todos los gritos, de todos los partidos que hemos tenido. Y estamos viviendo el Mundial a plomo. Los argentinos cantando como si de veras llevaran algún punto en el grupo. Muy contentos y muy positivos. Qué gracioso. Lo que sucederá mañana. Qué gracioso. Qué gracioso teniendo en cuenta que México en los últimos años ha quedado eliminado por Argentina, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Qué bien empezamos, ¿eh? Sí, pero viene la tercera de la vencida, Alexis. La tercera de la vencida. Y ahorita en la tabla está, no sé si sepan, no sé si han escuchado hablar de Arabia Saudita, uno que ganó. Y después seguimos nosotros y ya después hasta el último ustedes. Es verdad, es verdad. Acá mis compañeros seguramente te quieren hacer muchas preguntas, así que... Sí, sí, es picante, ¿no? Es picante, es picante, Alexis. Ahora, es picante porque nosotros estamos preocupados, a él lo veo muy confiado. Tiene un punto México, tampoco es que le sobra tanto, ni fue arrollador en el primer partido. Pero, ¿por qué esa confianza? Pues porque somos mexicanos y con el soñar no cuesta nada, ¿no? La esperanza es la que muera el último, pero además han caído, parece un cementerio de elefantes Doha, ¿eh? O sea, ha caído Alemania, ha caído otras potencias, entonces Argentina no la tiene tan fácil. Ayer estaba viendo uno de los verdugos, me encontré con uno de los verdugos de México, el buen Maxi Rodríguez, y dicen que los argentinos tampoco es como que se sientan tan confiados de que puedan ganarle a México. Los mexicanos, obviamente, ya hablando en serio, pues sabemos que tenemos posibilidades y de repente damos buenos partidos, sobre todo en la fase de grupos contra equipos grandes. Pero, obviamente, Argentina va a ir a romperse la cara y a ganar o ganar, porque no tiene de otra. Si pierde, está prácticamente fuera del Mundial y los mexicanos se van a ver abrumados con esa pasión que les caracteriza al equipo albiceleste. Ya veremos qué tal nos va, va a haber algunos cambios. De entrada, yo sé que va a llegar... Escúchame, más allá de la cuestión futbolera, porque vimos que estaba bastante picante el clima, ¿no? Ahí en las calles, estaba ahí... Te enganchaste en alguna pelea, en algún cruce con argentinos. Está bravo el tema. Por lo menos lo que vimos. Tengo muchos amigos argentinos. Ayer estábamos en una fiesta y está bravo, porque ellos, obviamente, siempre cantan y siempre son como muy eufóricos. Y avientan agua. Y entonces, esa efervescencia, de repente, se sale de control y alguien reacciona. Ayer, justamente, en una fiesta que estábamos, alguien de los argentinos aventó agua y alguien de los mexicanos, pues, le regresó el baño y ahí se estaba haciendo como... Ahora la culpa, Alex, la tenemos nosotros. Escúchame. A ver, si son tan picantes como vos, evidentemente son ustedes los que caldean el asunto. No somos nosotros. ¿A vos te parece? Claro, sos, sos, sos. Nosotros somos amigos de todos. Y de repente, pues, suele pasar que en ese tipo de cosas, en ese tipo de trifulcas, la pasión se desborda. Finalmente somos latinos, los mexicanos y los argentinos. Y cuando te enfrentas contra otro país, a mejor cabe la cordura en alguno de nosotros. Pero aquí nos vamos a ver las caras en el estadio y existe, sí, una preocupación real por parte de las embajadas de ambos países de llamar a la cordura, de llamar al fair play, ya que se sepa que esto es una cuestión deportiva, nada más. Porque sí es bien fácil que algo detone un encuentro más allá de las palabras o más allá de los cánticos para que algo suceda. Y obviamente, también, si México pierde, es prácticamente eliminado del Mundial. Entonces, a nadie le va a gustar perder. La ilusión mexicana parte de lo propio, porque yo escuché, lo vi todo el partido con Polonia y obviamente vi todo lo que fue la etapa previa con el Tata Martino. Y en el estadio, lo te digas, silbaron el nombre del entrenador, que es nuestro, que es argentino. Bueno, digamos, ¿la ilusión de México parte por lo propio o por lo que vieron de Argentina contra Arabia? La ilusión de México nace por el amor que le tenemos a la camiseta. Existe un ambiente adverso hacia el entrenador. La gente no está contenta con las decisiones que tomó el Tata para elegir a sus jugadores. Va a jugar, yo creo que va a alinear en esta ocasión de titular Funes Mori, que es un argentino naturalizado mexicano. Le dijo que va a gritar el gol. A lo que nuestra compañera Romina dijo que si eso sucede, se le va a bloquear el regreso de Polonia. Sí, lo vamos a declarar persona no grata. No, no lo dijo así. Dijo que es que es bueno que se quede en México después. Esa es la positiva. Que se quede a vivir. Sí, que se quede a vivir en México, que está lindo. Sí, se los regalamos. ¿Por qué nos mandan a Funes Mori y no nos mandaron a Messi? Alex, bueno, obviamente, ¿sabes qué? Va a ganar el mejor. El lunes, si te parece bien, de acuerdo al resultado, volvemos a hablar y hacemos un análisis más en frío. Porque ahora estamos todos muy... De acuerdo al resultado, vos le querés decir, si ganamos nosotros, volvemos a hablar y si ganan ustedes... No te comprometas a nada por las dudas. Dejemos abiertos. Yo quiero echarle una porra nada más y quiero decir, Messi, 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 ¡México! 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 Qué picante, bravo, bravo, Alex. Es de buen tipo, muy buen tipo, lo quiero un montón. Debe ser divertido en las coberturas, pero ahora con la camiseta y viéndolo así... Lo quiero mucho, pero lo quiero de mi equipo, no lo quiero de frente porque si no... Es verdad. Gracias, Alex, gracias. Que tenga buen partido mañana, buen partido mañana y la semana que viene hablamos. Claro, les mando un abrazo y que gane el mejor, o sea, México. Gracias, bye. Abrazo, abrazo, abrazo. Ahí estaba, Alex Montiel. Es conocido, ¿no? Muy conocido, muy conocido. Sí, sí, sí. Es actor, es periodista, es influencer y es buen tipo, es re buen tipo. Muy buen tipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!